Las expectativas son las mejores, la verdad que con muchas ganas hemos formado un gran equipo de trabajo. Tenemos un enorme desafío. Primero de demostrar que La Pampa no es una provincia de Paso, sino que tiene que ser una elección turística, para eso vamos a trabajar. Para eso, por pedido de nuestro gobernador, vamos a bajar al interior de norte a sur, de este a oeste, porque entendemos nosotros y tenemos que hacer comprender y entender que cada localidad, cada ciudad de la provincia de La Pampa tiene su objetivo turístico. Tenemos muchísimo para mostrar y ese es el desafío y en eso tenemos un trabajo. Tenemos los pueblos ribereños, Lugal, Casa de Piedra, Chimahuida, tenemos los parques acuáticos, el de Ulifreda, el de Telen, el de Colonia Varón, pero después también tenemos otros atractivos que tienen que ver con seguir creciendo en la ruta del vino, seguir creciendo en la ruta de la carne. Estamos trabajando en conformar la ruta del queso para el sur de la provincia de La Pampa, con la ruta de los embutidos en el norte de la provincia. Después estamos, esta nueva gestión y por pedido de nuestro gobernador, vamos a traer un trabajo en conjunto, mancomunado con la Secretaría de Cultura. Cultura, turismo, van a trabajar de manera conjunta porque tenemos que hacer conocer nuestra historia, lo antepasado, sernos fuertes nosotros mismos y con la cultura y el turismo, de nosotros comentar lo rica que es la historia de la provincia de La Pampa y todos los atractivos turísticos que tienen. Primero queremos fortalecernos internamente para dar cosas firmes luego. Eso no quiere decir que nosotros vamos a trabajar fuertemente también. Tiene que haber una presencia del Estado, pero también una presencia del privado. Tenemos que buscar ese equilibrio. Tiene que haber un trabajo en integrado. Pero como te decía, para venir afuera, para vender a la provincia de La Pampa afuera, que no lo vamos a dejar de hacer, primero tenemos que hacernos fuertes internamente. Creo que ese contexto funcional, que para nada es sencillo, la verdad es que vamos a tener que usar mucho el ingenio y la creatividad en la provincia de La Pampa como en el resto del interior de la República para poder generar ese circuito económico importante en épocas tan difíciles, tan duras y que creo que el turismo es la herramienta necesaria para aumentar ese circuito económico. Me imagino que van a trabajar en conjunto con las otras provincias que son la parte del ente. ¿Cuál es algún proyecto que tengan en vista trabajar? Sí, nosotros venimos a restablecer vínculos. Así como te digo que tenemos que restablecer vínculos con el sector privado internamente en la provincia de La Pampa, también entendemos que tenemos que restablecer vínculos con el ente de la Patagonia. Entonces hay provincias en las que trabajan muchísimo, hay mucha inversión en el turismo. Nosotros sabemos que en comparación con el resto de las provincias quizás estamos en un poco de desventaja porque nos falta muchísimo trabajo. Pero las ganas, las expectativas y las fuerzas están y vamos a tratar que con las ganas y las fuerzas poder equilibrar esa desventaja. Pero trabajando de manera conjunta vamos a lograr estar a la altura del ente. ¿Cuáles son las conexiones para llegar, por ejemplo, desde Buenos Aires? ¿Hay alguna provincia desde la que se pueda llegar en forma directa? Bueno, nosotros, bueno, está también las nuevas medidas del DNU. Nosotros nos ha perjudicado porque hay menos vuelos y, bueno, pues entendemos nosotros de que tenemos que fomentar el turismo. Es importante, como te decía, de que se invierta en rutas. El Gobierno Nacional esperemos que siga apostando a eso. Nosotros en la provincia de La Pampa teníamos obras que habían sido licitadas que son importantes rutas que nos permitían conectar con puntos turísticos realmente importantes. Y eso ahora está en stand-by. La verdad que esperemos que se restablezca para que nos puedan venir a visitar. Gracias.